You better hold your head up to the sky I'm gonna roll with you till the day I die Tiene que tirar con dos Joder, ese Jala, absurdo ¿Te va a parar? Vámonos 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 Mira, para ti Vuela Toma ya Voy a poner aquí, cuerpas Tira, tira Tira, tira Mira, ese pequeño turbo es lo único que he tenido Ya salió, ¿no? Bata ya ¿Vas? Sí, nos entra, ¿no? Sí Grigol 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 Grigol, pero salte Sí ¡Viva! Te lo ha quitado Sí A ver Camino Me baila Me baila Me baila Déjame meter gol nunca. No, 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 no. ¡Y gol! Joder, no pide. ¡Ah! Lleva un poquito. ¿Eh? ¡Ay! ¡Tres asistencias! ¡Tres asistencias! ¡Ah, ven ahora! ¿Está fácil? ¡Ahora sí! ¡No! ¡A dar el palo y se ha pegido! ¡Arriba! ¡Oh, joder! ¡Listo! ¡No, preparado! ¡Mmm! ¡Joder! ¡No! ¡Recito! ¡Que vio por ella! ¡La has quitado! ¡Mmm! ¿Está lo absurdo? ¡Está lo absurdo! ¡Están metiendo hasta la cocina! ¿Dónde está el compañero? ¡Ah, vale! ¡No sé! ¡A saltar! ¡Azá lo absurdo! ¡Azá lo absurdo! ¡ERON!